Descubre cómo poder vender y atender a tu cliente a través de los formularios. Hoy te contaremos cómo herramientas como Google Forms, Microsoft Forms o JotForm pueden ayudarte a optimizar tu relación con el cliente. Los formularios son una herramienta gratuita o con al menos una versión gratuita con menor funcionalidad o limitación de usos. Hay que tener en cuenta que muchas de las empresas que nos ofrecen la herramienta tienen sus servidores basados fuera del territorio de la Unión Europea, por lo que pueden incumplir la legislación de protección de datos europea. Pueden ser magníficas herramientas para llevar a cabo pruebas de concepto o testear posibles nichos de mercado o clientes, pero no es recomendable basar nuestro negocio online en plataformas de terceros sobre las que no tenemos, sobre todo en sus versiones gratuitas, control ni seguridad de mantenimiento del servicio. Los formularios son una herramienta con la que podemos, entre otras cosas, solicitar datos personales o de contacto para envío de campañas de marketing, utilizarlos como elemento de venta y cobro de nuestros productos, encuestas de satisfacción, de necesidades de productos para recabar la opinión de nuestros clientes, también nos sirven para crear un calendario de citas para atender a nuestros clientes de forma ordenada y evitar aglomeraciones o baforos no deseados en nuestro local. Y por último, los formularios nos sirven para comunicar la realización de eventos y permitir la inscripción en ellos. La primera herramienta para crear formularios de la que hablaremos es Google Forms. Para utilizarla debemos tener una cuenta en Google y tener sesión iniciada en ella. En el centro de asistencia de Google nos muestran paso a paso la creación de formularios tanto para ordenador como para dispositivos móviles de Android y Apple. Conocer las opiniones de tus clientes sobre tus productos te ayudará a mejorar tu negocio. Para crear tu primer formulario entra en Google Drive y pulsa nuevo. Sitúa el curso sobre más y selecciona Google Forms o formularios de Google. Elige si quieres una página en blanco o utilizar una plantilla. Si seleccionas una página en blanco tendrás que introducir un título y una descripción. A continuación, introduce las preguntas que quieras realizar a tus clientes. En cada pregunta podrás seleccionar diferentes opciones de respuesta. A la derecha del texto de tu pantalla verás que aparece opciones múltiples donde podrás elegir entre diferentes opciones a la hora de mostrar el contenido. Con los botones que aparecen a la derecha podrás añadir preguntas, importar preguntas que ya hiciste en un formulario anterior, añadir imágenes, vídeos o agregar secciones. También podrás elegir diferentes plantillas a la hora de crear tus formularios, orientadas a tus productos, servicios o eventos que vayas a realizar, para comunicaciones más personales como por ejemplo invitaciones y también plantillas educativas. En cada una de ellas solo tendrás que ir rellenando los datos que te soliciten, añadir o cambiar las preguntas. Una vez que tienes configurado tu cuestionario, puedes personalizarlo. Desde la pestaña Tema podrás cambiar el encabezado, los colores del tema, del fondo y cambiar la fuente. Te recomendamos que utilices la vista previa para comprobar cómo ha quedado tu formulario. En configuración podrás hacer diferentes acciones, recopilar direcciones, limitar respuestas, dar permiso a los encuestados, mostrar una barra de progreso, que el orden de las preguntas sea aleatorio, mostrar el enlace para enviar a otra respuesta o añadir un mensaje de confirmación. Por último, también podrás convertir el formulario en un cuestionario que te servirá para asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automática. Puedes enviar los formularios de Google Forms por correo electrónico, copiar el link para enviarlo por cualquier aplicación de mensajería o copiar el código HTML e insertarlo en tu web o blog. También puedes compartirlo en tus perfiles en redes sociales o por cualquier otro medio a través de un código QR. Una vez enviado el formulario, verás en tiempo real las respuestas y un resumen de resultados, que podrás exportar en una hoja de cálculo y también podrás descargar, imprimir o eliminar todas las respuestas. La siguiente herramienta para crear formularios que os explicaremos es JotForm. Una vez que iniciamos sesión en la plataforma, veremos el botón verde de formulario nuevo y en la misma pantalla veremos la opción de crear folders o carpetas si queremos separar nuestros formularios, por ejemplo por campañas o fechas. También tenemos la posibilidad de crear favoritos, lo que es especialmente útil si tenemos muchos formularios. Para crear un nuevo formulario, clicamos en crear nuevo formulario y aquí se nos abren tres opciones. Comenzar desde cero, usar una plantilla o importar un formulario, lo que puede hacerse desde una página web, clonar un formulario ya existente o importar un formulario desde un PDF. En este caso vamos a comenzar desde cero. Tenemos dos opciones de tipos de formularios. Uno es el formulario clásico y el otro es el CarForm, que es un formulario basado en pasos en el que se muestra una sola pregunta por página. Vamos a elegir el formulario clásico. Aquí tenemos las opciones principales de este formulario. A la izquierda tenemos los diferentes elementos que podemos incluir en el formulario y a la derecha tenemos el tema con todos los colores y los fondos que podemos usar para este formulario. A la hora de incluir elementos en el formulario, algunos de los campos que incluiremos de manera asidua serán el nombre completo, el correo electrónico de los usuarios que respondan al formulario, su dirección postal... En el menú de la izquierda de Yodform se incluyen muchas secciones que podemos utilizar en función de lo que necesitemos, como texto largo o corto, desplegables donde mostremos diferentes opciones, etc. Una vez que deslizamos esos elementos de la parte central de la pantalla al formulario en sí, podemos personalizarlos editando las propiedades de cada elemento específico. Los cambios que hagamos se muestran en el momento en la vista previa del formulario. Aquí podemos regular, por ejemplo, los campos obligatorios y los que no lo son. Dependiendo del elemento que sea, se nos mostrarán unas propiedades u otras. En el mismo menú de la izquierda, donde seleccionamos los elementos de nuestro formulario, podemos encontrar una pestaña con apartados un poco más avanzados, divididos entre pagos y widgets. Si estamos preparando un formulario que va a requerir pagos, aquí se incluyen diferentes sistemas de pago, para que las transacciones puedan realizarse en el propio cuestionario. Entre los widgets que ofrece Yodform está la inserción de una firma, cálculos, YouTube, etc. Una vez que hayamos incluido todos los campos que necesitamos, podemos editar el estilo, para que se adapte a nuestros colores corporativos o simplemente a nuestros gustos. También tenemos a nuestra disposición temas que pueden ayudarnos a hacer nuestro diseño más atractivo. Una de las ventajas que tiene Yodform es que permite ver las vistas previas específicas de teléfono, tablet o escritorio, mientras vamos configurando el formulario. En la parte central de la pantalla veremos también una pestaña de ajustes, donde podemos modificar el título del formulario o su estado, por ejemplo, o incluso desactivarlo una vez que lleguemos a cierto número de respuestas o una fecha concreta, lo que es interesante si se aplican ofertas puntuales. Una vez que tenemos hechos todos los ajustes de nuestro formulario de Yodform, nos vamos a la pestaña Publicar, donde se muestran las formas en las que podemos compartirlo, por email o copiando la URL, insertarlo en nuestra web o incluso descargarlo como un PDF rellenable. En la opción Plataformas, que encontramos abajo del todo en el menú de la izquierda, nos indica cómo compartirlo en WordPress, Facebook, etc. Una de las mayores ventajas que tiene Yodform es que los datos que recibas cuando tus clientes rellenen tus formularios se acumulan de manera automática en tablas, una especie de hoja de Excel del programa donde podrás consultar todas las respuestas de cada formulario por separado. Para verlo hay que ir al menú principal de la herramienta y en la columna de datos, que se mostrará en medio Linchar en Envíos. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra opción para crear formularios es Microsoft Forms, que incluye una detallada guía de utilización. Microsoft Forms permite crear encuestas, cuestionarios y sondeos y ver fácilmente los resultados a medida que los reciba, invitar a otros usuarios a responder su formulario a través de algún explorador web o desde un dispositivo móvil, usar análisis incorporados para evaluar las respuestas recibidas, o exportar los datos de formularios, como los resultados de cuestionarios, a Excel para realizar análisis adicionales o asignar notas. Este es el proceso para iniciar un nuevo formulario. Primero, inicia sesión en Microsoft Forms con tus credenciales Microsoft 365 o de trabajo o tu cuenta de Microsoft, que puede ser de Hotmail, Live, Outlook, etc. Selecciona Más, Nuevo formulario. Titula el formulario y, si lo deseas, incluye una descripción del mismo. Para agregar preguntas, primero selecciona el signo Más, Agregar nuevo, para agregar una nueva pregunta al formulario. Elige el tipo de pregunta que deseas agregar, como los tipos de pregunta, opción, texto, clasificación o fecha. Para organizar secciones para tus preguntas, selecciona Sección. ¿Cómo obtener una vista previa del formulario? Selecciona Vista previa para ver el aspecto del formulario en un equipo o dispositivo móvil. Para probar el formulario, responda a las preguntas en modo Vista previa y, a continuación, selecciona Enviar. Para seguir editando el formulario, selecciona Atrás. ¡Gracias! 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 Cuando tengas terminado tu formulario, puedes enviarlo. A continuación, te explicamos cómo recopilar las respuestas que recibes. Con Microsoft Forms, puedes enviar el formulario o cuestionario a clientes, proveedores y miembros de tu equipo y recopilar sus respuestas de varias maneras diferentes, según tus necesidades. En Microsoft Forms, abre el formulario o cuestionario para el que desea recopilar respuestas. En el panel de Enviar y recopilar respuestas, selecciona la lista desplegable y elige de quién desea recopilar respuestas entre las siguientes opciones. Cualquier persona puede responder, solo las personas de mi organización pueden responder o pueden responder personas específicas dentro de mi organización. Selecciona la opción Acortar dirección URL si quieres una dirección URL más corta de la que se proporciona. A continuación, elige cómo deseas solicitar las respuestas. Selecciona el botón Vínculo y, a continuación, pulsa Copiar junto al cuadro de texto que muestra una dirección web. Copia y pega ese vínculo único para que el público que quieras pueda ver y hacer clic en él para obtener acceso a tu formulario o cuestionario. Selecciona el botón Código QR y, a continuación, pulsa en el botón Descargar. Se descargará el código QR en formato PNG. Inserta el PNG donde consideres. Selecciona el botón Insertar y, a continuación, haz clic en Copiar. Pega ese código para insertar en una página web, Sway o un documento. También puedes seleccionar correo electrónico. Cuando se abra la aplicación de correo electrónico designada, agrega las direcciones de correo electrónico de las personas con las que quieres compartir tu formulario. Microsoft Forms incluye una breve nota en el cuerpo del correo electrónico y un vínculo al formulario. Puedes personalizar el mensaje de correo electrónico como quieras. Y hasta aquí quedan explicados los formularios de autorización y ventas. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil. ¡Suscríbete al canal!